El caracol Carlos. Estaba un día un caracol que se llamaba Carlos tomando el sol, cuando de repente mientras miraba al cielo, vio un cohete. Como el caracol era pegajoso porque tenía mocos, se pegó en el cohete y se subió. Carlos fue conduciendo y dio cinco vueltas sobre el mundo. Desde el cielo vio coches, casas, caballos, cometas, carros, cerdos, dentro de un camión, campanas y muchas cosas. También vio nuestro colegio y quiso entrar a ver cómo era. Entró a nuestra clase porque quería ver todo lo que había adentro. Jugó y le gustó, tanto que se quedó con nosotros y aprendió un montón de letras.